¿Qué es el festival de San Sebastián? Y estamos muy contentos. Pues la verdad es que esta es la primera edición en la que lanzamos un largometraje y ha sido pues toda una experiencia. Nunca pensábamos cuando iniciamos nuestra andadura con el cine en 2008 que esto iba a tener pues su eclosión en un largometraje. Y la verdad es que ha sido la mejor forma porque nos permitía un formato largo pues llegar a hacer muchos más mensajes y que un guionista como Daniel Sánchez Arevalo pues pudiera desplegar pues todas sus habilidades.